Pues la actualidad de hoy viene copada por el cine africano mayoritariamente y esas imágenes de la clausura y balance del festival, pero antes vamos a adentrarnos en otros asuntos de interés. Con el tiempo, como aliado, la regata Tarifa Classic ha logrado reunir este fin de semana a lo más destacado del panorama del Winsur profesional. El catalán Eric Sangelli y la sevillana Silvia Alba lideraron la modalidad de estilo libre. La organización satisfecha ya piensa en repetir con una apuesta clara, recuperar el liderato europeo en el Winsur profesional. Con regatistas llegados de las comunidades de Cataluña, Murcia, Andalucía y las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, la Tarifa Classic 2008 ha irrumpido con éxito en el calendario del Winsur profesional. Puntual para el Circuito Nacional de Winsur, la prueba ha logrado reunir a los deportistas más destacados del panorama profesional. No en vano, la Tarifa Classic ha nacido como la tercera de las pruebas clasificatorias en el ranking nacional. Ayudado por las buenas condiciones de viento, la victoria en el slalom se ha ido para el alemán afincado en España, Andreas Avendroch, seguido de Monty Spindler y Ramón Pastor. En categoría femenina, los primeros puestos han sido copados con regatistas afincadas en la zona. Es el caso de Silvia Alba, que ha liderado también el freestyle, con la tarifeña Ángela Peral en segundo puesto y la joven Carmen Díaz en tercer lugar. En el freestyle masculino, el podium fue para el catalán Eric Sandley, seguido de Eric Aleic, también catalán, y de Ramón Pastor en tercer lugar. La victoria entre los juveniles fue para Gerard López. La Tarifa Classic 2008 es la primera regata organizada por el Club Deportivo Tarifeño Agüita, una asociación que busca recuperar la hegemonía de las costas locales como campo de regata preferente en Europa. La prueba ha contado con la participación de la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Tarifa y el respaldo de la Federación Nacional de Windsor. La referencia a la dictadura franquista en el callejero de Tarifa es ahora motivo de denuncia por la coalición Izquierda Unida. IU propone la eliminación de nombres como los de Pedro Cortés o Coronel Moscardó, por ejemplo. La formación política Izquierda Unida se ampara ahora en la Ley de la Memoria Histórica para alertas de que aún existen referencias claras a la dictadura franquista. Se encuentran en el callejero de la ciudad de Tarifa, en lugares tan céntricos como las calles Pedro Cortés, Coronel Moscardó, Amador de los Ríos y General Primo de Rivera, por ejemplo. También en barriadas como la de Francisco Franco. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha registrado una solicitud en el Ayuntamiento instando a la supresión o modificación de estas referencias al régimen franquista. Además, la coalición política se remite a los acuerdos plenarios del mandato anterior que contaron con el respaldo del socio de gobierno, el Partido Socialista. Izquierda Unida considera, asimismo, que debe ser la junta local del gobierno la que, una vez eliminadas dichas referencias a la dictadura, determine en qué caso se recupera el nombre original de la vía y en cuáles otros se opta por dar cabida a personas o acontecimientos de la Segunda República para rendir reconocimiento a su legado democrático.